Sí, evidentemente tenemos la visita por parte del ministro de justicia a petición del señor alcalde de la ciudad de Cúcuta en el marco de este proyecto que él ha denominado la cárcel que educa. Y para que los televidentes y oyentes nos puedan identificar el alcance del proyecto al que estamos haciendo referencia, básicamente es un proyecto que atiende tres ejes de estrategia. Re-socialización, reinserción e infraestructura. Re-socialización porque la pena como tal, dice el código penal, es re-sociativa, pero desafortunadamente no es lo que uno observa al interior de los centros de reclusión. Existe al interior del centro de reclusión de la ciudad de Cúcuta unos talleres adecuados para madera, para panadería. Y en consecuencia, el municipio quiere generar una oferta institucional que garantice la posibilidad de mayor número de personas formadas en este aspecto. Y en consecuencia, desde el marco de la cárcel que educa, se planteó ya un convenio entre el Centro de Desarrollo Tecnológico y la Alcaldía de Cúcuta. Y ya tenemos identificados tres cursos específicos que se van a dictar en este lugar, donde vamos a generar cadenas productivas en torno al cuero, la marroquinería, el calzado, para efectos de garantizar que estas personas que están al interior del recinto utilicen de manera adecuada el tiempo, formándose, pero además desarrollando una actividad que les pueda dejar una utilidad. Utilidad que debe entender la gente que se traduce en la posibilidad de sustento a sus familias hacia el exterior, o la posibilidad de adquirir algunos bienes al interior del mismo recinto. Por ejemplo, ellos no reciben plaza de efectivo, sino que queden en un saldo que es manejado por el INPEC, y si ellos quieren tener la posibilidad de disfrutar de alguno de los productos de la panadería interna que tienen, pueden utilizar, por ejemplo, este recurso para ese propósito, o para elementos de aseo, o otras cosas que requieren los reclusos. Entonces, la idea es poder garantizar al interior de esta institución la posibilidad de que estas personas dediquen el tiempo que tienen en ese lugar para formarse y al tiempo que van cumpliendo con su pena, al tiempo que la van, digamos, redimiendo, pueden también convertirse en mano de obra inyectable productiva cuando terminen y salgan del cumplimiento de la sanción a la que fueron imputados. Recordemos algo, y es quizás el drama que viven estas personas, muchas de las personas que cometen un error, como todo humano, cometen un error y son sancionados y tienen una consecuencia por esa circunstancia, pues desafortunadamente también experimentan la pérdida de sus amigos, la pérdida muchas veces de la familia y la estigmatización por parte de la sociedad. Y en consecuencia la cárcel que educa quiere brindar una oportunidad a estas personas en el tiempo que están en el cumplimiento de la pena. Pero eso es resocialización. Ahora, viene reinserción. Reinserción es qué pasa cuando sale, qué pasa con este ciudadano cuando sale. Si a este ciudadano no se le brindan las oportunidades, es una persona que muy seguramente está llamada a la reincidencia. Desaportunadamente, no podemos permitir que estas personas queden a la deriva, sino que necesitamos acompañarlos en este proceso y por eso en el proceso de reinserción hemos diseñado un programa que está a nivel nacional y que se opera en Bogotá, que lo queremos traer para Cúcuta, que se llama la Casa Libertad, que es una casa en la que se le prestará y brindará atención psicosocial, formación en arte u oficios a las personas que ya han cumplido las penas. Esto se llaman pospenados y que en consecuencia encuentran un lugar que les apoya en la construcción de su proyecto de vida. Para eso, el viceministro anunció la posibilidad de ofertar unos inmuebles que han sido objeto de extinción de dominio para que en uno de ellos podamos establecer este lugar, este lugar amigable, este lugar de encuentro, este lugar de acción psicosocial para estas personas pospenados en el proceso de reinserción. Y la tercera que es infraestructura, pues hay un anuncio claro que parte del Ministerio, se hizo un acuerdo tripartito, Alcaldía, Gobernación y Ministerio de Justicia, por orden de 14 mil millones de pesos para la construcción de dos módulos carcelarios adicionales en el recinto penitenciario, en los que tendremos la posibilidad de albergar en cada uno 160 PPLs, o sea personas privadas de la libertad, para un total de 320. Esto contribuirá a disminuir las cifras de hacinamiento, tanto al interior del recinto carcelario como de los CAIs que actualmente se encuentran siendo utilizados, algunos, como cientos de reclusión transitoria. Esto va de la mano de una decisión de la noticia de actualidad, de adecuar también unas infraestructuras transitorias para servir de espacio de reclusión mientras son llevadas las personas hacia el centro de reclusión definitivo, que garantizará que se elimine el odioso hacinamiento que genera tantos problemas para el orden público, pero sobre todo para la vida y los derechos humanos de estas personas. Pues precisamente pensando en mejorar el pie de fuerza destinado al tema de seguridad, este proyecto al que estamos haciendo referencia, que ya es un acuerdo suscrito entre el gobierno nacional, la gobernación y la alcaldía, lo mismo que la inversión en la infraestructura transitoria al que estamos haciendo referencia, vamos a dar en funcionamiento esta semana también un centro de reclusión transitoria junto a la policía, al lado de Cenabastos, donde estarán cómodamente instalados nuestros inspectores de policía y donde tenemos capacidad para albergar 300 personas retenidas de manera transitoria. Agenda Día.net, la noticia de actualidad. Presentando de cara a la ciudad y en consecuencia, con esta posibilidad estamos eliminando que 110 hombres de la policía estén dispuestos para la vigilancia de estos PPL, personas privadas de la libertad sindicadas que se encuentran a nivel de los CAI. Al ser trasladados acá, el número de hombres utilizados para la custodia de los mismos se disminuye sustancialmente y son pie de fuerza liberado para mejorar las condiciones de seguridad de la ciudad. Como tú lo dices, es un tema transversal. Nosotros estamos contribuyendo desde la solución definitiva al tema de población privada de la libertad, pero también le estamos apuntando a la posibilidad de mejorar las condiciones de seguridad aumentando la disponibilidad del pie de fuerza utilizado para salvaguardar a estas personas. Bueno, es que digamos que por las circunstancias de COVID se truncó en cierta manera un proceso que venía de manera correcta y era la caracterización de la población informal en la ciudad de Cúcuta. En esto es bueno mirar las cifras a nivel internacional. El tema de la informalidad según la OIT, de la mano de obra productiva a nivel mundial, más del 50% está en la informalidad. O sea, esta no es una situación solo de Cúcuta o una situación por los migrantes de Venezuela o la situación histórica que vivimos aquí de cifras cercanas al 80% de la informalidad en el caso de Cúcuta. No, esta es una situación que se presenta a nivel internacional. Iniciamos con una caracterización presencial de más de 3.750 personas. Pagindeldia.net, la noticia de actualidad. Procedimos en consecuencia a utilizar los mecanismos virtuales, un link que se estableció en la página web de la alcaldía en el que permitimos que muchas otras personas se inscribieran allí. Y hoy en día tenemos 4.367 personas identificadas como vendedores informales en la ciudad de Cúcuta. Ese es el universo y esa es la foto con la que debemos trabajar. Mire que las ciudades dentro de sus dinámicas tienen esquemas parecidos. Bogotá maneja 54.000 vendedores informales en una ciudad de 10 millones de habitantes. O sea, que estamos más o menos en la misma media. Si multiplicáramos nuestra cifra por 10 estaríamos por el orden de 43.600 vendedores ambulantes. O sea, es una cifra muy cercana a la realidad de lo que está viviendo Bogotá. Y en consecuencia con ellos empezamos la construcción de la política. Hoy hemos hecho 8 jornadas de entregas de kit de ayuda humanitaria. Como primera fase de muestra de buena voluntad para entender la dinámica de lo que significa la informalidad en la ciudad de Cúcuta y como sujetos cualificados a ellos se les ha dado esta ayuda. Pero desde ahí empezaremos como la norma y lo establece en la fijación de la política pública, en lo que conocimos en el pasado como la famosa ley empanada, que fue la que estableció la constitución de la necesidad de una política pública en materia de informalidad, pues que le apostemos básicamente a tres aspectos que son los más conocidos, que es la regularización, la reubicación y la reorganización, de la mano de la reconversión. Entonces, la regularización apunta a definir qué unidades productivas pueden permanecer en el espacio público, de acuerdo a lo que ellas desarrollan y cuáles no. Entonces, normalmente usted ve en el espacio público... Actividad es como la noticia de actualidad. ...que llamamos la chaza, que vende productos muy pequeños de comercialización. Vemos el tema de los lustrabotas, vemos el tema de las personas de tinto, que son, digamos, un número significativo. Por ejemplo, en personas identificadas que expenden tinto tenemos cerca de 350 personas, en la ciudad de Cúcuta. ¿En la ciudad de Cúcuta? Sí. Y así sucesivamente cada una de las actividades. Pero hay unidades productivas, por ejemplo, como ventas de ropa, ropa interior, calzado, pinturones, marroquinería. La noticia de actualidad. Digamos que unas pueden permanecer y deberán permanecer en el espacio público, bajo un estricto orden y con un, digamos, mobiliario táctico diseñado para ese efecto, previo regulación por parte del Consejo Municipal, con un acuerdo que autorice la misma, y otros pasarán a una segunda fase que es reubicación, para llevarlos a sitios comerciales donde puedan agruparse como grandes unidades para atraer los clientes. Y el alcalde ha sido enfásico en esto. La idea es poder tener algunos almacenes ancla que jalonen la comercialización de estos lugares. Para que no suceda lo que muchos dicen que suele suceder, que es que los ubican en un lugar donde no hay un flujo comercial. Pero vemos ejemplos hoy, el OIT, en su momento, muy criticado por cuenta de la comercialización, hoy en día es uno de los más apetecidos, con un alto flujo comercial, y donde usted no encuentra disponible un local para la comercialización. Entonces, sí existen ejemplos, claro, de que se puede llevar a procesos de reubicación exitosos donde el mínimo vital está garantizado por estos procesos. Hemos estado de la mano de la Secretaría de Desarrollo Social, como a ustedes les constó, haciendo operativos conjuntos entre Secretaría de Desarrollo, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Salud, Policía Nacional, Migración Colombia, revisando cada uno de los eventos de sitios. Inicialmente, haciendo un llamado a las personas que prestan estos servicios en establecimientos públicos al cumplimiento de las medidas producto de los planes pilotos desarrollados con cada uno de ellos. Ellos tienen que cumplir con medidas de bisseguridad, tienen que cumplir con los aforos establecidos de acuerdo con los espacios diseñados y con los mecanismos que tengan de aislamiento al interior de cada uno de los establecimientos. Y en los lugares en los que no se ha respetado, cuando hemos llegado y hemos encontrado que no se están respetando estas normas, pues hemos tenido que proceder lamentablemente a través de la policía, al cierre temporal, al comparendo que establece una pena pecuniaria y a la suspensión de este establecimiento del plan piloto.